Título, para ti amor con todo mi amor, escrito y leído de Eidy Gutiérrez. En este día muy especial, 14 de febrero, quiero decirte amor, a través de esta grabación y de este lugar, unas palabras que tal vez nunca me atreví a decirte, como tú decías que algún día me daría cuenta, que no te valoraba, pues qué razón que tenías, ahora y en estos momentos me vengo a dar cuenta de muchas cosas que no valoré contigo, pero nunca es tarde para reflexionar y cambiar, porque en la vida, al igual que el amor nadie dijo, que sería fácil, eres la persona a la cual me levanto con ganas de vivir y cada mañana eres tú y mis hijos que me hacen dar fuerza para continuar en este camino tan difícil que ahora estoy viviendo y la lucha que me ha tocado enfrentar, de lo cual saldré vencedora, porque soy muy fuerte y tú lo sabes, sabiendo que nuestro amor no iba a ser fácil, que te iba a extrañar, que iba a ser muy difícil verte partir y esperar que regreses, o dejarte yo como lo hice, sin pensar que a lo mejor no te volvería a ver, pero el destino lo ha querido así, o el mismo destino nos está jugando una mala pasada, para saber hasta dónde llega nuestro amor. Te quiero ver y no puedo, te quiero tener y no te tengo, lo único que puedo hacer es amarte en silencio, te extraño como nunca y no te tengo como siempre, solo la esperanza me anima a esperar y a esperarte, pero la fe y la paciencia me mantienen en pie, te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mente siempre, ojalá nunca lo olvides, que siempre te amaré a pesar de la distancia y la circunstancia, me arriesgué a ir contra mis ideas y hacer lo que sentía, no me importó nada ni nadie, siempre me pregunto por qué, espero tener algún día la respuesta, como cuando me pregunto qué estarás haciendo, en dónde estarás, o simplemente si piensas en mí como yo en ti, esto es querer sin esperanza, es un bello querer, yo te quiero y nada espero de ti, fíjate si te querré, tú sabes todos los esfuerzos míos que no han sido fácil, pero quiero que sepas que te deseo lo mejor del mundo, y que sepas cómo te quiero y te amo, cuando salga y nos volvamos a ver y a encontrar, lo único que espero, que quede algo de amor, tanto tuyo como mío, para que sigamos con los planes y sueños que tenemos, tú sabes los años que llevamos juntos, no dejemos que se vaya a la basura, como tú dices y como me lo has dicho, que nada nos separará, ojalá sea así, tú sabes que ya tuvimos una prueba de Dios como esta, y la superamos, y continuamos juntos a pesar de todo, y la verdad esto me lo quiero tomar de la misma manera, pensar que es una prueba de Dios, amor lo único que espero es verte pronto, te envío mi corazón, un beso y mi alma para ti, y que la magia del amor nos acompañe siempre, te seguiré esperando cada vez que sea necesario, tengo esperanza de que llegues a verme algún día, me haces tanta falta, y ahora en estas fechas de San Valentín, te quiero decir todo esto desde el fondo de mi corazón, que te quiero y te amo, amor no lo olvides.